Muy bien, segundo bloque de Mare Alta aquí en el Provincial Radio, es el primer programa del año chavo, no lo dijimos todavía, estamos arrancando este año, un gusto, veníamos con la vorágine del año pasado, aunque en realidad el año pasado fue exactamente 5 días atrás, pero uno todavía como que no se fue de vacaciones, termina el año cuando se va de vacaciones, capaz que termina el año en febrero, marzo, abril, vas a saber, pero bueno, nada, pero para empezar a ponerle, no modificar el programa ni mucho menos, pero poco a poco va creciendo y vamos agregando algunos condimentos, hace algunos programas atrás decíamos, pero che, tenemos que hacer el programa de arriba de un barco alguna vez, si no, ¿por qué Mare Alta? Bueno, y acá está el caso, no chavo. No, tal cual, Marce, tal cual, es verdad, estamos ya, bueno, el año pasado vamos a dejarlo ahí, pero es como vos decís, hasta que no tenga mi descanso, sigue siendo todo parejo, y bueno, y esto que hoy nos damos el lujo también, es una de las, una de las, una de las deudas pendientes que teníamos, que habíamos quedado y hablado, así que, eh, buenísimo que hoy tenemos acá, al compañero, bienvenido, Fernando Martínez, de Barranquera, ahí está, mirá, mirá, perfecto. Todo, tenemos todo. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Fer, a Mare Alta. Bueno, ¿qué tal? Eh, buen día, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, para mí un gustazo, participar, ser parte, y bueno, y que hayan elegido el, este barquito para hacer este, esta cuestión de, del programa desde a bordo, y mostrar un poco de lo que es esto, ¿no? A la gente que por ahí está viéndolo en la radio y, y demás. Los que somos del palo ya sabemos, pero bueno, hay mucha gente que por ahí no se imagina, o se imagina, cómo debe ser un barco arriba, y, y bueno, nada, mostrar un poquito de esto. Tal cual, y encima de las, de las características en el barco que vos estás, ¿no? Porque por lo general a la gente vos le decís, barco, y es toda una estructura única, física, ¿entendés? No, no se imagina por ahí el, en las barcazas, y el empuje, y todo, y cómo se arma todo un convoy. No, aparte, imaginate que, ya cuando una persona le decís un barco, viste, es siempre la, la misma referencia de las películas, y todo eso, ya cuando le decís barcazas, ya se complicó. Te metiste a explicar de, 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 cuántica, y qué sé yo. Eh, sí, es complicado, pero bueno, eh, es como decíamos recién, es parte de mostrar un poco de lo que es esto, de qué se trata. Está muy bien. En un momento, este chavo nos, Fernando, nos va a prometer modificar la cámara, porque como saben ustedes, estamos saliendo al aire por la radio, pero también a través de nuestra web, que es provincial.com.ar, y de las redes de, de, del centro de patrones, y de juventud patrones, y demás, este, pueden ver, en video, esta charla que estamos dando. Así que, cuando vos lo dispongas, Fernando, cuando a vos te quede cómodo, haces una modificación de cámara, y reflejás un poco esto que estamos contando, ¿no? Que uno imagina un barco, que, por supuesto, donde estás es un barco, pero tiene otras características. Pregunto yo, y después los dejo a ustedes, ya hablando de experto, experto. Describiros un poco este barco, que es distinto al barco de las películas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, esto, hablando técnicamente, es un remolcador empuje, ¿no es cierto? Que es un barco que se dedica exclusivamente a movilizar barcazas. Las barcazas son buques independientes que no tienen máquina, no tienen gobierno. Entonces, la característica principal es que son embarcaciones que se pueden ir acoplando a otras barcazas, en conjunto a lo que se llama un convoy, para movilizar una carga bastante grande, que normalmente sería de un calado mayor, y por la característica técnica que tienen este tipo de embarcaciones, tienen poco calado y pueden llevarse por el río. Río en el cual hay poca profundidad, ¿no es cierto? Entonces, la característica principal es esa. Son embarcaciones que no tienen motor y no tienen gobierno. Entonces, necesitan un buque que las movilice. Ese es el caso de los remolcadores empuje. Este buque en particular, claro, este buque en particular, opera en el puerto de Barranqueras, en la terminal de YPF y de Shell. Y transporta, obviamente, combustible. Digo, para meter un chiste, cuando vos querés decir que alguien no tiene gobierno, le podés decir que sos una barcaza. Tranquilámoslo. Pero solamente para entendido. Ahora sí los dejo, chicos. Para cerrar ahí la explicación, Fer, si haces el cambio de cámara para mostrarlo un poco más a la gente, y que pueda ver un poco más todo lo que escribiste, que aparte lo escribiste excelente, ¿no? O sea, jamás lo hubiera escuchado de otra manera. Exactamente. Bueno, a ver, vos, Chavo, que mientras da el cambio de cámara, ¿dónde estaba sentado él? Ahora vamos a explicarlo para los que nos escuchan en la radio. Él estaba sentado, ¿en qué lugar exactamente? Estás hablando con nosotros. Esto es el puente de mando. Bien, puente de mando. ¿Y ahora qué estamos viendo, Fernando? Bueno, eso que están viendo es la barcaza propiamente dicha, ¿no es cierto? Es una barcaza tanque, porque transporta combustible. Y esto que están viendo es el puerto de YPF en Barranqueras. Estamos actualmente amarrados en el puerto, debajo en realidad del puerto, pero físicamente estamos obviamente en la zona del riacho de Barranqueras. Eso es lo que se está viendo ahí. Si lo pongo un poquito más para abajo van a ver cómo estamos en tren de empuje, obviamente, ¿no? Perfecto. Bueno, esto es parte un poco, Chavito, de lo que charlamos siempre, ¿no? El trabajo, en este caso, tenemos la posibilidad de verlo a través de una cámara, la descripción clarita para el que nos está escuchando en la radio. Pero bueno, las tareas que se hacen dentro de, digamos, la labor que Fernando, vos y toda la gente realizara. Ahora sí, chicos, los dejo a dialogar entre ustedes. No, está de acuerdo al martes, como deciste. Fer, ¿podemos bajar un poquito la radio, si no te molesta? La radio que tenés para que nos escuchemos mejor. Gracias, Fernanda. Ahí estamos, ahí estamos. No, bueno, bien, bien. Yo no conocía, ¿sabés qué, Marce? No conozco esa parte. Siempre me ha tocado navegar. He navegado más por abajo. Igual he andado por el norte, pero no he llegado ahí al arroyo. O sea, Fer es un baqueano conocido de la zona. Así que, bueno, nada, Fer, ahí ya más o menos explicando todo. Vamos un poco más también a charlar un poco de la idea, de la idea del programa, de lo que buscamos también, como siempre decimos, es el lugar de los jóvenes de pensamiento libre. Entonces, siempre me gusta recalcar ese eslogan, porque es lo que intentamos transmitir. Acá, queremos que todas las voces deben ser escuchadas, porque es lo que está necesitando por ahí también un poco el país. Ser un poco más objetivos, ser más empáticos, tener esa idea. Entonces, te consulto, Fer, ahí vos, cómo viviste, que tú lo trabajaste, que estuviste ahí, que viste el movimiento de un año normal a este año, cómo estamos, y qué pesas de toda esta situación que nos toca vivir en esta realidad. Bueno, en referencia a lo que decías, en cuanto a la inclusión y demás, yo creo que siempre, y lo comparto desde el día uno, es el tema este de incluir a todos. Si bien es una profesión bastante hermética, en el sentido de que muy poca gente conoce, conoce del rubro, conoce del tema, de la materia y demás, por eso es que es difícil a veces explicarlo o hacerle entender a alguien lo que es la profesión del embarcado. La idea que implica eso, el estar acá arriba, como en nuestro caso, en época de pandemia, donde, más allá de lo que es normalmente estar dentro del buque, es cierto que es ya de por sí aislado, en esta época de pandemia y de cuarentena, nosotros desde el día uno, desde el 20 de marzo, que fuimos categorizados como indispensables, eso modificó muchos aspectos del trabajo, y uno de esos es el periodo de embarque, ¿no es cierto? Y después, aparte, cómo son los protocolos a implementar para los buques, en donde se volvió aún más hermético, en el sentido del personal que tiene que embarcar y desembarcar, ¿no es cierto? Y creo que hay que destacarle el valor, el labor de todos los profesionales, en ese aspecto. Ningún buque dejó de operar, las operaciones se mantuvieron normalmente, con todo lo que implica eso para el país, ¿no? Para la economía. Más del 80% del comercio se transporta en buques. Todo lo que entra en un país y sale de un país, el 80%, más del 80% sale y entra en un buque. Y para la gente que está en tierra, por ahí es difícil de imaginarse la dimensión de eso. Y cómo es, cómo se toman los profesionales eso, a bordo de los buques, ¿no es cierto? Y eso me parece que hay que destacar. Que acá tenés gente de muchas edades, en rango de edad, en rango de antigüedad, pero que cada uno cumple la función a bordo. O sea, uno tiene a bordo una estructura de mando, de comando, ¿no es cierto? Donde está el capitán, como la máxima autoridad, y después están los oficiales. Y cada uno de los oficiales tiene su cargo a bordo. Y cada uno cumple y desempeña su labor con la mayor responsabilidad y conciencia a bordo de los buques. En el caso nuestro, nosotros transportamos combustible en una zona, en un riacho, que para los que no entienden es súper restringido la navegación. Y así todo lo llevamos adelante. Ahora estamos parados por una cuestión extraordinaria, de una bajante extraordinaria, histórica para la zona, digamos. Pero normalmente este buque está operando 24 horas todos los días del año. Acá no hay feriados, no hay nada. Acá los buques operan Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Que es una de las cosas que también hay que destacar de la profesión. Lo que uno sacrifica cuando elige esta profesión, ¿no es cierto? La familia, los afectos y demás. Creo que hay un montón de aspectos para destacar. Pero eso es una de las cuestiones. Yo me acuerdo cuando arrancó la pandemia, que nos pusieron a todos la restricción y que todos nos quedamos en casa. Lo primero que les decía a todos, Marce, es como estar embarcado con más comodidad. Porque tenía la cocina, tenía mi hogar. Después de tres meses, cuatro meses... Ya era un arresto domiciliario. Pero justo lo que... Esa cita cual. Me viene justo al pelo y es esto, Fer. Qué difícil es eso, lo que vos planteabas, ¿no? O sea, la profesión. O sea, me voy, o en tu caso te vas un mes, ¿no? Un mes, 40, 50 días, por ahí más o menos. Ah, dos meses, dos meses. Dos meses. Son dos meses en los cuales estás alejado de tu familia. Y qué importancia de que el barco lo comanda, el que lo comanda, ¿no? Mantenga la armonía para que eso pueda ser llevadero. Que le cuentes un poco a la gente cómo es esa vida, Bordo. Cómo se llevan dos meses. Porque viene ahora en este momento justo de que la gente está viviendo este encierro. Hoy veía en el noticiero el 80% de la gente ha tenido ataques de pánico y por toda esta situación de encierro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevan ustedes? Que por ahí son nosotros. Yo me siento del parte. Explicar a la gente cómo se convive, cómo se trata de llevar ahí arriba. No, vos sos par de chavo. Está en rol de conductor ahora y no de un barco, ¿eh? No, no, hoy yo estoy. No, y bueno, a ver. ¿Cómo es la vida a Bordo? Y nosotros nos reíamos en un momento cuando después de un cierto tiempo de cuarentena y demás escuchabas por el noticiero y por la tele a la gente hablar y contar su experiencia, ¿no? Como algo traumático del encierro y cómo hacemos tantos días, tantas semanas, que 15 días, que 20 días. Para nosotros eso es normal. A mí, la verdad, es que a todos los que navegamos, ¿no? O sea, nos dicen, tienes que estar un mes en tu casa y es como que son vacaciones. Podemos dar coaching de cómo estar encerrados en una casa. Pero bueno, acá a Bordo, a Bordo hay una estructura ya, ¿no es cierto? Donde está todo estipulado. El tema de los horarios de guardia, el tema de cada uno de los tripulantes cómo cumple su rol a Bordo. Y si bien eso está como armado, tiene mucho, muchísimo que ver, yo diría casi el 90% de que un barco funcione bien, es el tema de la convivencia. La convivencia es fundamental arriba de un buque. Obviamente que el capitán y los demás oficiales tienen que fomentar esa convivencia. A veces es muy difícil, a veces tenés que tener mucha empatía con los tripulantes, con los compañeros a Bordo. Siempre se dice que es como una familia, la segunda casa. Nosotros estamos la mitad del año prácticamente a Bordo. Con lo cual la gente con la que trabajamos son esas personas con las que convivimos. Y acá se mezcla mucho el trato de familia, ¿no es cierto? De conocerle la vida, la vida y la intimidad a los distintos compañeros. Deja de ser un trato de trabajo para ser un trato de compañero, de amigo. Le genera mucho eso a Bordo. Y es una de las cosas lindas también que tiene la profesión. De conocer gente y conocerla en profundidad. que de repente en otros ámbitos laborales no se da. Acá tiene eso. Acá lo conocés cuando se levanta de mal humor, cuando hoy no le podés hablar porque se perdió con la señora. Todos ya lo conocés. Todas. 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 Acá le conocés todo. Todo. Y a veces lo conocés mejor que la señora. Claro. Y es así, Fer, porque hoy, como decís, están las guardias estipuladas. Hoy a ustedes les toca estar parados por esta situación extraordinaria. Pero por lo general, vos por lo menos vas en la guardia y son seis horas de guardia, en la cual los mates y las charlas hasta en un momento se quedan sin tema también. No. No, no. Mirá, acá como todo, vos sabés, chau. Acá los temas siempre surgen. Olvidate. Es así. Siempre hay algo para hablar. Y alguien de quien hablar también. No, siempre hay cuestiones. Siempre están las charlas y las guardias y los mates y el café y la rutina. Hay muchas cosas acá que se vuelven rutina. Al cual. Fer, te voy a sacar un poquito ahí de foco y te voy a... Porque justo en el bloque anterior tuvimos un compañero que justo dejaba el mensaje que tendría que haber más empatía justo como lo tocaste vos en una de tus frases también. ¿Qué ejemplo más claro, no? Porque un barco, vamos a poner un ejemplo justo en Marea Alta, este ejemplo de un barco donde primero son gentes de distintos lugares, de distintas edades, de distintas vivencias, y se ponen de acuerdo, empiezan a entenderse al otro y empieza a lograrse esa armonía, esa empatía en el barco. ¿Cómo ves reflejada la sociedad para con esto también, no? O sea, porque a mí me ha pasado, yo he salido con los 21 años y a veces vos salís a trabajar nuevo, sin experiencia, y tenés gente que viene hace 30, 40 años ya navegando. Entonces, aprender a manejar eso, tenés que ya saber llevarlo, saber comandar, y nunca mejor dicho esta palabra, ¿no? Nosotros, los oficiales, que somos tanto el capitán y los oficiales que dan el respaldo y el apoyo del capitán comandan ese barco. ¿Cómo ven la sociedad para con esto, no? O sea, yo me pondría contento si la Argentina fuera un barco gigante, y que planteemos, muchachos, todos los que ingresemos a la Argentina debemos aprender a tener esa empatía, esa entender a la persona al lado, ¿no, Fer? ¿Cómo lo ves vos? Y, a ver, yo creo que hay como, como vos dijiste, hay acá la convivencia, vos convivís con gente de muchas idiosincrasias, de distintas ideologías, puede ser religiosa, puede ser política, puede ser deportiva, puede ser un montón de cosas, con distintas personalidades, con un montón de diferencias. Pero lo que sucede a bordo, y de repente estaría buenísimo que suceda en la sociedad, es que acá a bordo todos entienden que todos estamos en el mismo barco. y a veces en la sociedad, en tierra, la gente cree que el tipo que está afuera del auto es un extraño, que está, no sé, lejos, que nunca va a llegar a esa realidad, o que no se conecta con la realidad del otro. La cuestión de la tecnología, la cuestión de la, de cómo se conecta la gente hoy, o se desconecta en realidad, cómo se desconecta la gente hoy. Yo creo que hay mucho de eso también, mucha cuestión de que la gente perdió esa sensibilidad, ¿no es cierto? Entre sí, entre la sociedad, entre las personas, entre cada uno, los individuos. Antes creo que había más conexión, y hoy de repente pasa eso, y por eso también se pierde esa empatía, de que la realidad de una persona le llegue a otro. Tanto buena como mala, obviamente, las dos cosas. Y las diferencias que hay en la sociedad, entre las personas. Tal cual, Fer. Tal cual. Me voy a quedar ya para ir cerrando el programa, me voy a quedar con esa frase que dijiste, que me parece que resume la respuesta que me diste. Ahí ustedes entienden que están todos en el mismo barco, y valga la redundancia, o sea, están en un remolcador de empuje, empujan para adelante, todos juntos, o sea, puedo agarrar esa analogía y sacarle un montón de cosas buenas, y es lo que nos estaría faltando a este país, entender que estamos todos en el mismo barco, y que, y como siempre decimos, no nos salvamos solos, así que, desde ya, Fer, te agradezco la participación, te agradezco el tiempo, saludo a todos los muchachos, saludo ahí a Johnny, y a todos los muchachos del barco, y nada, Marce, otro excelente programa más que ya estamos terminando, así que, nada, más que contento de vuelta, darle un saludo a todos los oyentes, y bueno, esta vez te dejo, voy a dejar el final a vos. Bueno, ahí está, ¿cómo era la frase final hasta el último franco? ¿Cómo era? ¿Cómo se decía? Hasta el franqueo. Hasta el franqueo. Bueno, Fernando debe estar esperando el franqueo, ahí arriba del remolque, así que hasta el franqueo de Fernando. El franqueo con el relevo, el franqueo con el relevo. El franqueo y el relevo. Bueno, entonces nos despedimos en este que fue el primer programa del año, un gusto sumar un año más a esta nueva radio que está cumpliendo seis meses y que iniciando formalmente este año no hace falta decir que sea dos millones de veces mejor que el año pasado, pero un gusto con vos, este chavo, con toda la gente de patrones y con todos los jóvenes de otros gremios y otros pensamientos también tan abiertos y tan importantes para escucharlo. Así que, hasta el franqueo y el relevo, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao. 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 Gracias.